¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí estamos en un nuevo vídeo en mi canal, el canal de PumusCore. Como siempre, hoy toca un partido contra Subs. En esta ocasión es CasimiroTT1 o como tiene en YouTube, CasimiroTustangas. Una idea bastante original. Pero bueno, aquí tenemos el partido. Jugué con mi equipo de brasileños, como siempre, para variar. He vuelto a meter a los platas. Estoy aprendiendo a hacer algunas skills y tal. Y bueno, como siempre, pues cada vez tengo más invitaciones de suscriptores. No, de cracks, porque sois cracks. Y lo tenía que decir, sois cracks. Me ayudáis mucho. Sois súper buena gente. Sois unas personas que... dignas de admirar. Más por seguirme y aguantarme en mis vídeos, pero bueno. Y bueno, pues aquí tenemos el partido. La verdad que es un partido bastante duro. Creo que jugaba con un equipo de la Berkley. ¿Veis? Sí, con Seco, Ramírez, Chicharito. Y bueno, la verdad que estaba bastante duro el partido al principio. Era un partido bastante duro. Aquí me empieza marcando un gol con Óscar. Un gol de esos que dices, no va a entrar por el tipo de chute. Pero sí, sí, entra. Entra claramente. Al tiempo aquí con mucha suerte. Mucha suerte. Todo hay que decirlo. Me marca Neymar de cabeza. Porque es muy raro que Neymar marque de cabeza. Haciendo el pase, el L1 triángulo, pues la verdad que es difícil. Que no te lo quite el defensa. Pero bueno, tengo suerte. Que quiero decir otra cosa. No es lo mismo jugar contra vosotros cuando me invitáis o os invito, que jugar contra partidos online. Porque el handicap funciona, pero de otra manera. O por lo menos eso es mi punto de vista. Después de las pruebas y bueno, después de jugar con vosotros, pues te vas dando cuenta de que funciona algo diferente. La verdad que me gusta bastante más jugar contra vosotros que partidos online. Porque empieza a agobiar un poco. Aquí tengo mucha suerte. Seco falla un gol cantado. Eso es una de las cosas que puedes decir. Es handicap. Porque ese gol no lo tendría que haber fallado. Pero bueno, pues lo que os decía. La verdad que me gusta jugar mucho con vosotros. Porque es más divertido jugar con vosotros. No porque gane o porque tal. Porque puedes probar cosas. Juegas a gusto con gente que conoces. Nos conozco bien, bien a todos. Pero bueno, poco a poco os voy conociendo. Y la verdad que me gusta jugar con vosotros. Porque sois buena gente. Y bueno, pues puedes disfrutar. También tengo mucha suerte en este partido, te voy a decirlo. Porque los goles, o sea, los pases con L1 triángulos salen perfectos. Que es raro. Pero bueno, la verdad que tuve mucha suerte. Por ejemplo, aquí llega Filipe Luis por su dopadez. Porque es ultra dopado. Junto con Ogbona. Yo creo que una pareja de centrales Ogbona-David Luis sería brutal. Aquí este chute me crea problemas al portero. Pero bueno. Y bueno, esto ha sido el vídeo de hoy. Aquí vemos, queda decir que es un grandísimo jugador de FIFA. Casi miro tus tangas. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, ya sabéis, un like si os ha gustado. Un dislike si no. Y nos vemos en el próximo vídeo. Subiré bastantes más de suscriptores. Pues bueno, hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.